Gracias. Estamos con Ángel Moroyoki, regidor y exdirigente municipal del PRD. Vamos a preguntarle sobre el significado que tiene del regreso López Obrador, porque bueno, es como dicen a veces, ave de tempestades, hablando en términos políticos. Así es. En este aspecto, creo que Andrés Manuel sigue siendo el gran líder representativo de la izquierda nacional, y por ello hay muchos actores políticos de izquierda, pero en ese nivel o con esas tablas que maneja, pues difícilmente pudieran compararse con él. Creo que hasta ahorita es el hombre más íntegro, más honesto, se le reconoce, a pesar del concepto que se tiene de él por parte de la derecha, de que es un hombre agresivo. Yo creo que no es tanto eso, sino más bien que está representando realmente a aquellas gentes que están dolidos por la situación del sistema, como nos está acabando poco a poco. Creo que eso es. Ángel, sin embargo, el regreso de López Obrador, no sé si significa recuperar un liderazgo que se ha perdido por culpa de las propias izquierdas, por ejemplo, en el PRD, con las tribus atomizadas, pulverizadas, ahora con Morena, mucha gente se fue del PRD a Morena, sin embargo, pues, ¿cómo recuperar a través de López Obrador eso que como izquierda han perdido, una izquierda fracturada, dividida y que no representa, apareciera, un contrapeso político a nivel nacional? Bueno, creo que al interior del partido sí existe una gran división y una gran crisis, principalmente por el hecho de estar separado de los movimientos sociales, nacionales, y creo que el único que hasta ahorita está teniendo esa comunicación con esa gran población es Andrés Manuel. No quiero con esto, pretendo desprestigiar más bien, no pretendo desprestigiar a mi partido, pero creo que en el contexto nacional sí es importante que tengamos a un líder al estilo o a nivel de Andrés Manuel que nos pudiera nuevamente reorganizar ese gran movimiento de izquierda nacional, incluidos todos los partidos políticos que en su momento lo apoyamos, y aquellas organizaciones que a lo largo del tiempo han hecho su labor en esa población, creo que es el momento para que empecemos a reconstruir nuevamente esa gran alianza de izquierda nacional. Eso es lo que busca, creo, Andrés Manuel, y sin embargo ha habido algunas críticas respecto al partido, pero creo que son válidas porque sí existe una gran crisis al interior. López Obrador no se convierte en un golpista, el regidor, cuando está en una actitud de querer derrocar, como pretexto de la reforma energética, derrocar a un gobierno que salió del voto democrático, hayan sido los votos que hayan sido. Bueno, creo que hay un fundamento muy especial, creo que viene desde 1984 con el movimiento neoliberal de aquellos, empezando más bien con Miguel de la Madrid hasta estos tiempos, creo que ese sistema político poco a poco nos está dando la razón de que los bienes del país están siendo explotados por extranjeros, y creo que su movimiento viene a dar más bien como una especie de defensa, ¿verdad?, por no permitir más ese gran saqueo. Y creo que hasta ahorita, con Enrique Peña Nieto, a favor de esa reforma que se acaba de llevar a cabo, pues se está dando al traste, ¿verdad?, con lo poco que tenemos o con lo que podemos estar orgullosos nosotros, que es el petróleo. ¿El liderazgo de López Obrador hizo a un lado el viejo liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas? No, creo que son actores importantes, reconozco a un Andrés Manuel mucho más activo, a Cuauhtémoc Cárdenas como el gran líder moral que aún tenemos, ¿verdad?, y que sigue trabajando todavía en un nivel de estadista, que es lo que necesita también la izquierda o el movimiento nacional, y que en ese aspecto creo que estaríamos pensando en la posibilidad de que tanto Cuauhtémoc Cárdenas como el propio Andrés Manuel, que en un momento determinado pudieran unirse para que encabezaran este gran movimiento de izquierda nacional. Sin embargo, Martí Batres acusa al PRD, a la dirigencia del PRD, de no haber estado en su momento cuando haber participado en la aprobación de la reforma energética. Bueno, creo que fue una situación un tanto compleja, no quisiera meterme al fondo de la crisis interna del partido, porque había un grupo importante que sí estaba a favor del pacto y por ende casi casi aprobando esa reforma energética, pero hay un otro grupo importante en el cual yo me considero estar, en el que estamos totalmente en desacuerdo y en su momento apoyando el movimiento nacional encabezado por Andrés Manuel respecto a esas reformas.